Muy feliz Navidad. Desde el fondo de mi corazón, de hermano en la fe, desde el fondo de mi alma, de sacerdote por gracia de Dios, no tengo sino una palabra de amor, una palabra de afecto para cada uno. Feliz Navidad en Cristo. Para esto nos hemos venido preparando. Para esto existe el Adviento. Para esto, para este momento, hemos educado nuestro oído, escuchando particularmente al profeta Isaías, que también en la Eucaristía de hoy, deja oír su acento inspirado. Es tan grande la Navidad que nuestra Santa Iglesia tiene cuatro, óyeme bien, cuatro Eucaristías diferentes, es decir, formularios para la misa. Cuatro misas distintas que tienen que ver con esta gran solemnidad. Y las voy a enumerar. En la víspera, es decir, el 24, digamos, por la tarde, sobre todo el final de la tarde, existe una que se llama la Eucaristía de la Vigilia. Es Eucaristía preparatoria, pero que ya cuenta la gran noticia. Luego tenemos lo que comúnmente se conoce como Misa de Gallo. En otros lugares, Misa de Medianoche. Esa, como su nombre lo indica, ha de celebrarse después de las ocho o nueve de la noche. Y es Eucaristía en la que, de un modo más directo, se narra el encuentro de los pastores, pero ante todo el encuentro del gozo y de la fe de José y de María con ese niño, el niño Dios. Luego tenemos otra Eucaristía, temprano en la mañana. Muy pocos saben de su existencia, por razones obvias. Se llama la Eucaristía de la Aurora, Aurora del día de Navidad. Tercera, esa es la tercera. Y luego tenemos otra cuarta celebración. Y cada una de estas celebraciones tiene sus propias oraciones y tiene sus propias lecturas. Y esa cuarta celebración es la que llamamos propiamente la Eucaristía del día de Navidad. ¿Y cuáles son las lecturas de la Eucaristía del día de Navidad? Pues tenemos al profeta Isaías, el mismo que nos acompañó con tanto amor, con tanta luz en el Adviento. Tenemos a Isaías, capítulo 52. Describiendo, con esa inspiración que sólo el Espíritu Santo puede dar, describiendo cómo el Señor va a mostrar su gloria a todas las naciones. Verán todas las naciones la salvación de Dios. Cosa que es maravillosa porque cuando nosotros pensamos que durante tantos siglos el pueblo elegido se consideró como el único depositario de la salvación. Qué hermoso es ver a Isaías que de una manera tan clara y tan bella nos recuerda que esa salvación desde el principio la ha querido Dios para todos los pueblos. Isaías 52. Luego la segunda lectura está tomada de la Carta a los Hebreos. Es el comienzo de la Carta a los Hebreos. Dios, de muchas maneras, de muchas formas, nos habló Dios en otro tiempo por medio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto sitúa a Cristo como el término de todo un camino de revelación. El mismo que se dejaba oír en acentos cada vez más claros a través de los profetas, ahora en persona nos visita y nos redime. Esa es la segunda lectura, Hebreos capítulo 1. Y luego tenemos el Evangelio tomado de San Juan. Es lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan, donde están esas palabras inmortales en el versículo 14, Juan 1, 14. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. Que también nosotros, mis hermanos, podamos ver la gloria divina. Que también nosotros podamos gozarnos en la gloria de Dios, que se ha hecho presente en nuestra carne, gracias al misterio de Navidad. Una vez más, feliz y bendecido día para todos. Gracias. 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 Gracias.